14B-91952, estamos hablando de Mazda 2010, color aluminio esta manera presenta daños, presenta daños en salpicadera cofre, faros, fascia, radiadores todas las de motoventilador presenta daños en parabrisas presenta daños también en faros, como mencionamos presenta daños en múltiple múltiple dañado soporte de motor con daño cuenta con batería, batería de gel computadora bastidores aparentemente en buen estado al igual que el alma continuamos con un costado lateral izquierda presenta daños en salpicadera rindes de aluminio con un cuarto de vida en llanta aproximadamente un cuarto a media vida puertas laterales sin daño parte trasera no presenta daño lienzo no presenta daño en puerta cajuela ni en fase estado lateral derecho sin daño en puertas chocamos interiores esta unidad cuenta con quemacocos presenta daños en bolsas tablero volante transmisión estándar historia original de agencia estudiadas en tela con daños en cinturones por activación de bolsas de seguridad cintos traseros completos no se puede checar aceite ya que trae bayoneta rota diego